Brisa, que es de la carrera de enfermería técnica, su edad, 19 años, 25 años, su foamy es hacer deporte, practica el chistito, su trato favorito es el ceviche, tenemos entonces ahí a nuestra candidata de la carrera de enfermería técnica. Las felicitaciones y los aplausos para Brisa, el menejito, en su presentación representando a la carrera de enfermería técnica. Muy bien, gracias Brisa. Vamos ahora a invitar a la representante de la carrera de prótesis dental, la señorita Luis Anis del Carmen Belandria. Los aplausos para Luis Anis del del Carmen Belandria, la carrera de prótesis dental, ya puede hacer su ingreso. Los aplausos para Luis Anis. Luis Anis tiene 18 años, él es el don Pablo, y le va a los polis, le gusta cambiar, le gusta bailar, la actuación también, es de la carrera de prótesis dental, una de las carreras nuevas en la institución en que ella ha decidido estudiar, y no solo dedicarse académicamente, sino también representar a su aula como candidata para Luis Casals 2022. Agradecemos a todos los compañeros que hacen barra por ella, no hay que la motiva a seguir, la motivado a seguir poder participar en esta competencia para la obtención del Miss Casals 2022. El jurado calificador también está haciendo una respectiva evaluación de cada una de ellas. Muchas gracias, Luis Anis. Vamos a invitar a la representante de la carrera de cosmética dermatológica, la señorita de Cine Valentina. Los aplausos para la señora Valentina tiene 18 años, tiene varios hobbies, lo que más resalta es que le gusta a la música, que le representa a la carrera de cosmética dermatológica. para los compañeros, para sus compañeros de la carrera que han podido apoyarla, por favor, la señora Valentina. y a mantenerse en competencia hasta el final. Muchas gracias de Cine Valentina. De Cine Valentina. Ahora nos alistamos para recibir a la representante de la carrera de técnica en farmacia, la señorita Jamie Yardley. Jamie Yardley. Los aplausos para recibir a Jamie Yardley. Jamie Yardley tiene varios hobbies, música, leemos, escuchando música, y luego está cantando lo que vemos comprobados a través de su talento. Está haciendo su ingreso aquí a la parte superior del estrado, la señorita Jamie Yardley. Quesada Alvarado. Y su presentación en traje de noche. La última presentación ya tiene las cartellatas previas a una primera calificación que lo vamos a hacer en unos instantes. Tenemos entonces a la representante de la carrera profesional técnica en farmacia. Muchas gracias, Jamie. Ahora, la carrera de técnica en fisioterapia y rehabilitación con Rosita o Rosa Romero Castillo. Los aplausos para Rosa Romero Castillo. Tiene 20 años, tiene varios hobbies también, le gusta escribir, le gusta escribir poemas, le gusta escuchar música también, así como bailar. Parte de los talentos, parte de los hobbies que tiene Rosa Romero, que aquí hay que a mí nos ha presentado la sesión de talentos, y en este momento pues hace su aparición aquí en la parte superior del estrado para presentarnos su vestido de noche para hacerla pasar en la entrada de noche. Rosa Romero Castillo de la máquina de fisioterapia y rehabilitación. Muchas gracias a Rosa y ahora nos alistamos para recibir a Laboratorio Clínico Alexandra Simena Aguirre Vázquez los aplausos para recibir a Alexandra Simena Aguirre Vázquez 22 años de edad tiene como hobby como pasatiempo hace maquillaje se evita todo esto del maquillaje es su pasatiempo su hobby favorito ahí tenemos el pasareta el viaje de noche a la señorita Alexandra Simena Aguirre Vázquez de la carrera de Laboratorio Clínico Asia Comunicat las la carrera de Laboratorio Clínico de la carrera de Laboratorio Clínico que se me llaman que se me llaman no se me llaman que se me llaman que se me llaman que se me llaman de la carrera de laboratorio Bien, vamos a hacer un repaso de todas nuestras candidatas y podemos tal vez acompañar con aplausos Brisa, el mañecito Valverde le damos por aquí a Brisa, el mañecito Valverde de enfermería técnica Luis Anis del Carmen de prótesis dental los aplausos para ella también Decide Valentina, de cosmética Jadey Yanerí Rosa Romero de la carrera de técnica en fisioterapia y rehabilitación y Alexandra Simena en la carrera de laboratorio clínico Alexandra Simena A continuación va a estar haciendo la evaluación el jurado vamos a esperar ahí unos instantes y si la comisión organizadora me da listo bueno, tal vez hay un número más mientras esperamos que el jurado termine de evaluar sumar puntajes y tener las tres finalistas tenemos aquí seis representantes de cada una de las carreras y ahí van a quedar tres y de esas tres vamos a elegir a la Miss Casals 2022 entonces prega esa designación de las tres finalistas por el jurado vamos a ver si la comisión confirma si tenemos un número más bien mientras el jurado termina de calificar mientras nos deleitamos con las bellezas que tenemos acá al frente, vamos a tener un número artístico a cargo de, a ver tenemos por aquí, el señor Patricio Cortés, ver así, el tema musical sabor a mí o sabor a miel, a ver vamos a ver si nos confirma él, no, hay un tema llamado sabor a miel, así que sabor a mí o sabor a mí nos va a confirmar a ver cuál es el nombre tenemos aquí al señor Patricio Cortés Pera vamos a esperar que hagan aquí las coordinaciones, el tema así es sabor a miel, es un bolero y vamos a a tener la presentación en unos instantes mientras el jurado va evaluando a las seis candidatas que tenemos aquí al frente y hacer la elección de tres finalistas y de esas tres finalistas va a salir nuestra Miss Casal dos mil veintidós a voz y guitarra vamos a disfrutar de esta bella melodía vamos a disfrutar de esta bella letra y de la bella voz del señor Patricio Cortés Pera dejamos entonces ahí que haga las últimas coordinaciones y él va a hacer su presentación en instantes vamos a ver ¡Gracias! Los aplausos para Patricio Cortés Vamos con los aplausos para Patricio Cortés Que nos acompaña el día de hoy en esta ceremonia De coronación La Mista Sals 2022 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 Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? A ver, pagamos por favor, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la Junta Directiva de Pablo Casas por invitarme a cantar un poco Y bueno, también felicitar a todos los alumnos y también al grupo de profesores y también a la Junta Directiva por nuestro aniversario, ¿no? Por lo cual pido un fuerte plazo también, por favor Bueno, el día de hoy, esta es una canción romántica Pues porque el día de hoy yo me presento como un ser mortal al cual le gusta cantar canciones para mujeres bellas, hermosas, preciosas Que el día de hoy han venido a visitarnos con su belleza y esta canción viene a ustedes chicas Así que, bueno, voy a continuar Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas Tanto tiempo disfrutamos Tanto tiempo disfrutamos Tanto tiempo disfrutamos Tanto tiempo disfrutamos Soy tan pobre Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, y en mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Agradecer a Patricio Cortés Vega por presentar los dos clans musicales ahora mismo. ¿Era? ¿Era? ¿No? Tengo que se relajen gente, yo los veo muy intensos, desde acá igual se ven muy intensos, se ven muy serio. A ver, un aplauso por favor, sí, un rincito por ahí. ¿Ya? ¿Tenés de buena relación? ¿Tenés? No, pérjenmelo, gracias. Yo pensé en una criolla, pero tiene que ir a bailar. Hace rato venía el señor que les ha cantado varias canciones como yo. ¿Tenés de la pelota venía el señor que les ha cantado? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Está bien. Negocios y eres... Different... giro. Ahí tienes que darle. Muy bien. ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi nombre es José Palacio de Pueblo Soy docente aquí en el Instituto Pablo Casal Y espero que les guste esta pequeña cumbre ¡Gracias! Yo quisiera hacerte más feliz, Mañana me siento más feliz, Mi corazón está llanero, Acostumbrada, estás tanto al amor, Que no lo ves, yo nunca he estado así, Si digas la vida, te vuelves llorando, Oh hijo, que yo te quiero a mí, ¿Qué dices? Que tú te vas, cuando enamoras, Todas las soluciones para multas, Que se dejas alcanzar, y lo verás, Que lo que yo no eres, no es algo incondicional, Que tú te vas, tu alma es enamorada, De las rocas noches, de las historias, Que nunca antes del final te pierderás, Que no perdí recuerdos, por haberme hecho llorar, Lo que te es suficiente para mí, Porque siempre quiero más sentir, No ha cambiado nada en mi sentir, Aunque me hace mal, te quiero a mí, Mi corazón, tú eres amor, No voy a evitar, que se fractura en mí, Acostumbrada, estás tanto al amor, Que no lo ves, yo nunca he estado así, Si de casualidad, me ves llorando, Con costumbre, yo te quiero a mí, Oh, Si tú te vas, No voy a evitar, que se dejas alcanzar, No voy a evitar, que no lo ves, Que no lo ves, de las rutas que se dejan alcanzar lo verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional ¡Ustedes duran! ¡Dinín! 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 ¡Un aplauso para la hermosa reina! ¡Muchas gracias! 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 La pregunta es esta. Si hoy fueras elegida Miss Casals, ¿en qué aspectos te gustaría apoyar a tu institución? Buenas tardes. Bueno, uno de los aspectos que quisiera apoyar a la institución es el aspecto psicológico. Creo que en todo este tiempo de la pandemia afectó demasiado a muchas personas y me gustaría apoyar en ese aspecto. Por ejemplo, yo estoy también estudiando una carrera de psicología y me encantaría poder apoyar a muchos estudiantes, hablar sobre sus problemas, ya que como he mencionado la pandemia ha afectado muchísimo y sería bueno apoyar en ese aspecto. Gracias. Los aplausos para recibir Valentina. Ella tiene el número 3 de la carrera de cosmética dermatológica. Ahora vamos con la señorita J.D. Yaneri Quesada. La pregunta es esta. Si fueras elegida Miss Casals, ¿qué mensaje les dejarías a tus compañeros? Muy buenas noches a todos los presentes, señores del jurado. Primero es un honor estar aquí representando a la carrera de farmacia. Y el mensaje que les daría a mis compañeros es que hay que ser constantes y resilientes. No podemos dejarnos de caer por ciertas situaciones que se nos pueden presentar en la vida y que todo va a tener solución. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Así que siempre constantes, resilientes, afrontar de la mejor manera todas las situaciones que podamos, se puedan acontecer y pues de esta manera podremos lograr el éxito y sobre todo digamos ser sobresalientes a ciertas cosas que pueden pues estar pasándonos. Entonces, simplemente el éxito se consigue con mucha constancia y resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias a J.D. Yaneri Quesada Alvarado con el número 4. Ahora vamos a ir con la señorita Rosa Romero Castillo. Bien, la pregunta es esta. ¿Sabe usted cuáles son las características de una mujer joven y exitosa? Buenas noches con todos, jurado, docentes, compañeros casalistas. Una mujer joven, exitosa, es una mujer optimista porque a pesar de los problemas siempre le ve el lado positivo. También es una persona respetuosa porque siempre va a tener en cuenta en su día a día los valores. y también tienen metas y objetivos. Gracias. ¡Bien! Muy bien, los aplausos para Rosa Romero Castillo y nuevamente los aplausos también para J.D. Yaneri y la señorita de Silé Valentina. Tenemos aquí representantes de la carrera de cosmética dermatológica, de técnica en farmacia, así como de técnica en fisioterapia y rehabilitación. Muy bien, a la espera entonces de la finalista, la ganadora. Vamos a esperar ahí unos segundos. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a esperar unos segundos chicos. Para eso ha sido esta tercera, mejor dicho, esta casi última parte, ¿no? Para que ahí salga nuestra misca salista. Felicitaciones a todas las candidatas que han representado a cada una de sus carreras profesionales. Muchas gracias por su constancia, por su perseverancia. Sé que esto han tenido que invertir tiempo, han tenido que también invertir en esfuerzos económicos, sus compañeros sé que los han apoyado, sus docentes también los han apoyado para que puedan desempeñarse de buena forma, no sólo con la belleza, ¿no? Sino también con el talento, con la inteligencia, saber cómo responder una pregunta, prepararse para responderla, agradecer los nervios. Así que nuestro reconocimiento como institución, y ustedes también seguro, el reconocimiento que le dan a cada una de sus compañeras, a cada una de las candidatas, estas bellas representantes de las carreras profesionales de fisioterapia, laboratorio, prótesis, farmacia, enfermería, y bueno, no sé si no había una más, fisioterapia también y laboratorio clínico, ¿no? Estamos esperando entonces al jurado, tienen que decidir, tengan en cuenta que se les ha hecho una pregunta y también la respuesta que ellas dan también tiene ahí un puntaje, tiene un puntaje y que se suma, ¿no? Junto con todo lo que anteriormente ya nos han mostrado, ¿no? Tanto en talentos, traje de noche, así como traje típico. Vamos a ir a entrar un poco en suspenso. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Un agradecimiento especial a toda la parte administrativa, al personaje sonido también que el día de hoy nos acompaña, a la comisión organizadora, a los docentes, a los estudiantes también que nos acompañan, que después de un tiempo están de forma presencial por aquí ya visitándonos, y seguro que varios de ustedes van a estar participando también del día martes de las actividades que hay en ese día. Muchas gracias a todos ustedes. Parece que ya tenemos listo, así que se me está acercando parte de la comisión del jurado a hacer la entrega de la Miss Casals 2022. Gracias. 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 Agradecimiento para todas ustedes, mis felicitaciones, las felicitaciones de parte de toda la comisión organizadora, del instituto, de los directores, después de dos años que hemos vuelto a este tipo de actividad, así que todas ustedes pues tienen talento, son hermosas, han mostrado todo lo mejor aquí, pero hay una ganadora, hay una ganadora dentro de estas tres finalistas, puede ser, puede ser la señorita Jadie, puede ser la señorita de Siree, puede ser la señorita Rosa, entonces vamos a mencionar, vamos a mencionar en este momento a la Miss Casals 2022, a la señorita que se va a coronar en este año como Miss Casals y nos va a representar en todas las actividades que tenga el instituto. Muy bien, ¿estamos listas? ¿Sí? Muy bien, todas ustedes son ganadoras, así que sin más preámbulos, nuestra Miss Casals es la señorita, la señorita de Siree Aventina, de Bela Sánchez, de la carrera de Cosmética y Hormatológica. Un aplauso para el presidente, muéstrate para todo el público, muéstrate para todo el instituto. El presidente de Bela Sánchez, ceb难. Importantibo de Bela Sánchez se lleva la corona, este año, para Miss Casals 2022. Ha sido elegida, por la Miss Casals dentro de todas las calles representantes que hemos tenido, un agradecimiento especial para el mundo destinado a todos. Ahora tenemos que reconocimiento entonces a la señorita Cecilia Valentina Pereira Sánchez. Invitamos a la comisión organizadora para que hagan en general a los presentes. Invitamos a que los licenciados y el doctor académico procedan. O en todo caso, van a quedar jurado para que hagan presente. Voy a saludar a los vecinos. Salud a los vecinos. Salud a todos. Esperamos un momento y unos segundos simplemente para hacerle la entrega para que ustedes puedan ver, tomar fotos, filmar. Nuestra Miss Casals 2022 es la señorita de Cire Valentina Pereira Sánchez. Ahí le van a hacer la entrega entonces de la banda. La corona la lleve en esta oportunidad la carrera de cosmética dermatológica a través de Cire Valentina. Muchas gracias a los miembros del jurado también por hacer la entrega de la banda. Ahí también tenemos un presente ahí también bien bonito para que lo digan de recuerdo y también para que tenga ahí una fotografía. Tenemos también a nuestra Miss Simpatía, la señorita Alexandra Simena, también ahí ya sin entrega de un presente, una banda. Un aplauso también para la carrera de laboratorio clínico. La señorita Alexandra Simena Agurre Vázquez. Y un saludo muy especial para todos ustedes. Felicitaciones chicas. Felicitaciones muy bien. Gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio, por el tiempo invertido, los recursos económicos invertidos también. Ahí tiene la foto de recuerdo con las seis representantes de las distintas carreras profesionales. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Eso ha sido todo.